...y ahora una vez. Me cagó más rápido que un bull. No va a tomar a nadie pero a él. ¡Tengo la comida atrás, chicos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos a Pearson! Gracias a ti por enseñarme cómo usar el barco correcto. Solo te mostré un poco. Tiene un tiempo de práctica, maestro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué sorpresa! Tienes que encontrar un ratón de campos en la cocina. ¿Es una forma de reunir a un viejo amigo? Me siento que no hemos hablado por días. Hago lo más importante para evitarlo. Me encanta, ¿verdad? Es su triste forma de mostrarle afición. No, no es. Ahora, ¡suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, gente! ¡Vamos a ver si hubieras bien! ¡Charles es un marido! ¡Vamos una bebida, chicos! ¡Has ganado! ¡Lo ganado! ¡Jajos! ¿Qué es eso? ¡Rom de navidad, señor! ¡Es la única cosa! ¡La única cosa! ¡Haja! ¡Es que sigue diciendo que nos hace! ¡Sí! Parece que ha hecho un saludo a ti. ¡Vamos a repartir esa mano, Charles! ¡Vamos a ir a un par de días! ¿Te preocupes ayudarme con el arroz, señor Morgan? Es más fácil si lo hacemos juntos. ¡Vamos a repartir a ti! ¡Vamos a repartir a ti! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver más tarde! ¡Vamos a repartir a ti! ¡Vamos a repartir a ti! ¡Vamos a repartir a ti! ¡Vamos! 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 Pues me da curiosidad. Voy a mirarlo. ¿Cuál? Salario Mínimo Chile Sale caro Sale caro Vale Vamos, no sé No sé cuánto estará la comida La vivienda Y todo esto Pero sin contar todo eso Sale caro Sin instan gaming Creo que no hay rebajas ahora mismo O si porque va a salir el uno Pero estará veinte, veinticinco Treinta Treinta No he visto tantas faces longas Creo que Creo que los chicos los perderán Pero cuando fallo No quiero nada Cuando fallo Hay una partida Una partida Probablemente Es divertido, ¿no? Claro No sé Sé que lo odias, Dutch. Él está aquí para nosotros. No lo odio. No, solo odio a mí. Nunca odiaría a ti, Dutch. Siempre has dicho que la salvación es un luxurio que no podemos affordar. Este es un recorrido, Werther. Y este es el día de hoy. Y este es el día de hoy. Es viernes, que es el día que no hago directos. Y necesito los vídeos. ¿De casa? Siempre he tenido buenas informaciones. Vamos. Y tú crees que ahora es el momento correcto de hacer un tren. Ahora, tú... Es mi fancioso de vivir en el bosque... ...donde notifico todo. Y hablo un poco de mi vida. Señor Matthews, señor Smith. Por si te interesa. Por favor, mirad por el lugar. Hay O'Driscoll. Número, ¿verdad, Arthur? Sí. Decidiste seguir el camino del norte. Están llegando cerca de algo tarde. Bien. Vamos a encontrar estos pasajeros antes de nos encontrar. Y robar este coro que están planejando. ¿Qué es eso? Tracos. Horses. Muchos de ellos. Lo he dicho. No hay ni hay niñas aquí, no hay niñas niñas. Podrán estar aquí. Están bien, Thech? Sí. Escucha. Sé que no piensas mucho por mis ideas de recientemente. Pero este es el tercer momento. Bien. Sabes que tengo tu destino. He aprendido hace mucho tiempo que te atacaste a Colmo Driscoll. Espera por él, y las personas que te amas van a morir. Este conflicto entre tú y él, tiene que ser colocado a la resta, de una manera o de otra. Ha, será. Algunas cosas no puedo olvidar, otras cosas no puedo olvidar. ¿Qué ha hecho a Annabelle? No puedo hacer nada. Has matado a su hermano, Dutch. Sí, lo ha hecho. Los maestros se reunirán de pronto. Es como esto va a ser. ¡De verdad, boss! ¿Ves esa huelga? Cortamos aquí y miramos. Dicen que estaba cerca del mar, así que debemos estar cerca. Dicen que estaba cerca del mar. ¡Vamos! 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 Cone puede esperar. Lo mejor para obtener algunos de ellos. Bien, vamos a pagar a nuestros viejos amigos una visita. No olvides de grabar esa arma de tu hueso. Estos chicos están listos para obtenerlos de arriba. Claro que. Bien, vamos. Vamos a hacer un círculo alrededor de la larga y vamos hacia ese camino. Lo mismo que Micah y Bill. Como dijiste, la salvación es un lujo que no podemos conseguir. Sí, solo no estoy seguro de que me acordaste. ¿Tienes conmigo? Arthur. Arthur, ¿te has perdido la confianza en mí? Nuestros necesidades ahora mismo son suplementos, equipos y un camino fuera de aquí. Todo lo demás, incluyendo cone, pueden esperar. Ok. Maravilloso porque en tu moneda lo único que tengo que quitar son tres dígitos y al menos los euros los atino. 51.800 no sé qué, 51 euros. Punto. No. 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 ¡Muy bien! Este pueblo me trae uno de recuerdos, y no exactamente por el juego base. Este es aquí. Cuidado. Yo tengo unas ganas de que el rete remision 1 en PC salga bien para que digan, ¡Hos que si le damos un tiento al gta 6! Quizás yo debería tomar el lead en esto. Ellos van a estar gunning por ti. ¿Los no me han pegado todavía? No, pero la forma como nuestra lucha ha estado jugando. Hush, vamos a ir hacia allá primero. ¡Está bajo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la cover! ¿Qué hacemos, Dutch? Puedo tomar esto si quieres. Solo haz la llamada. ¿Quieres tomar la rueda? ¡Vamos! Haz la llamada. Ok, bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos más de esas cabines a la derecha! ¡Vamos! ¡Tenemos a esos chistes en la caverna! ¡A la mitad de esos chistes, ¡vamos! ¡Aún tengo algunos de esos caverna! ¡A la mitad de esos chistes! ¡A la mitad de esos chistes! ¡Señad los cuerpos! ¡Estarle todo lo que podemos de ellos! ¿Nos conoces a esos chistes? ¡Hora, la madre, no da maldita de deuda! ¡Vamos, la madre, la madre, la bruja! ¡No volvió a la asi y a una! Creo que fue en mi infancia, pero... ¡Vamos a divertirlos! ¡Vamos a divertirme! ¡Vamos a divertirme! ¡Vamos a divertirme! ¡Vamos a divertirme! ¡Los caballos están corriendo! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Vuelve al campo! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a esperar a Javier y Lenny! ¡Los van a caer con los huesos! ¡Vamos a guardar un ojo para cualquier más de los malditos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ahora! ¡Vamos a romper este lugar! ¡Vamos a romper este lugar! ¡Bill! ¡Vamos a buscar ese coche ahí! ¡Michael! ¡¿Vamos a buscar ese coche? ¡Arthur! ¡Vamos a buscar ese coche! ¡Para cualquier cosa en la otra! ¡Vale! ¡Para la puerta del juego! ¡Bien! ¡Increíble! ¡Explosión! ¡Eso es muy bueno! ¡Que de manera que haces! ¡Que de manera genial! ¿Odemos todo? Creo que lo hey, boss. ¡La encontré en una de ellos! ¡Gracias! Gracias. Esto es perfecto. Oh, ¿sí? Interesante. Esto es algo sobre el tren que les iba a robar. Un Mr. Leviticus Cornwall. ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Muy bien! ¡Vamos de aquí! ¡Muy orgullosos de ustedes, chicos! ¡Todos de ustedes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nunca he visto un directo en Youtube del móvil! ¡En la morada! ¡Exacto! ¡Ahí es donde yo hacía contenido antes!